Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosa Ferré. Para los que no me conozcáis, soy la directora artística de Matadero Madrid. Muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos un aforo grande, a pesar de las limitaciones, como están los tiempos. Gracias. Para nosotros es importantísimo teneros aquí físicamente y también saber que esta mesa redonda la estamos compartiendo con el público online. Os saludo a todos, aunque no os pongo cara. Esta mesa redonda que nos reúne a todos aquí está dentro de un marco de trabajo que tenemos en Matadero, que se llama Matadero Estudios Críticos, el MEC, que le llamamos abreviadamente, que es un programa de estudios independientes, como tienen muchos museos e instituciones culturales, y que baraja y trabaja con los temas que se dirimen en este espacio, que es Matadero, que es grande, que es diverso. Y también este espacio de investigación, que llamamos MEC, responde a eso. Una de las líneas de trabajo que Matadero, a través de Intermediae, ha desarrollado desde hace ya varios años es cómo desde las instituciones podemos trabajar con la infancia, qué espacio tienen las niñas y los niños en la ciudad y, sobre todo, qué canales, qué interlocución, cómo pueden estar con nosotros, cómo tienen que ser parte activa de nuestra cultura y de nuestra manera de pensarnos y de imaginarnos y de proyectarnos. No vamos a hablar hoy de Matadero. Al revés, estamos aquí para escuchar a todas las personas que forman esta mesa. Seguro que a lo largo de la conversación salen algunas de las investigaciones que nosotros hemos hecho, algunas de las prácticas que hemos llevado a cabo en esta nave vecina que tenemos aquí, en este espacio en el que, a través del arte y de la arquitectura, hemos hecho muchas piezas y muchos ensayos para ver cómo se podía trabajar con la infancia, para la infancia, exactamente cómo se titula esta mesa redonda y este Matadero Estudios Críticos para, por, con la infancia, políticas y culturas. Así que, nada, bienvenidos. Y le paso la palabra a Emma Brasso, de Hablar en Arte, que va a conducir esta conversación. Pues muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a Matadero por acogernos, al equipo de Intermediae, a Zoe, a Tomaso, a Azucena, por su complicidad en el desarrollo de este proyecto. Esta mesa redonda tiene varios marcos. Tiene el marco del MEC, del MEC de Paraport con Políticas Culturales Infancia, que es al que hacía referencia Rosa, que entronca con el trabajo de Matadero de Pensamiento, pero también con el trabajo que ha hecho Intermediae durante bastantes años sobre la infancia, sobre los niños y niñas como sujetos de derecho y como sujetos que además tienen derecho a la cultura. Y además, para los que estáis en este espacio, aquí hay un cartel de los madriles, que es un mapa de la ciudad de Madrid, hecho por Intermediae, con agentes como VIC, como el Vibro de Iniciativas Ciudadanas y otros agentes, que es uno de los ejemplos de esos proyectos que Intermediae ha desarrollado para, por y con la infancia. Pero además, esta mesa redonda también forma parte de un proyecto europeo que se llama Cultural and Creative Spaces and Cities, y que es un proyecto europeo que lleva en marcha dos años y que a través de la colaboración de distintas organizaciones y de laboratorios urbanos en siete ciudades, ha supuesto una investigación acerca de cómo la ciudadanía, la participación ciudadana, puede tener un eco en los espacios culturales. Y uno de los últimos objetivos de este proyecto europeo, en el que, como digo, se entronca esta actividad, es llevar una serie de propuestas y recomendaciones a la Comisión Europea. En ello estamos trabajando ahora. Hablar en Arte, que es la asociación a la que pertenezco, ha puesto en marcha este Urban Lab, este laboratorio urbano en la ciudad de Madrid, que es así como se ha organizado este proyecto europeo, junto a Madrid Destino, al área de innovación, a Intermediae y a Medialab Prado. Y lo ha enfocado, nuestro Urban Lab, en esta cuestión de la infancia, de cómo conseguir específicamente que niños y niñas participen activamente en nuestros espacios culturales y en el ecosistema cultural, no solo en los espacios, sino un poco más allá. Dentro de esta iniciativa hemos tenido distintas instancias, distintos proyectos, como la Escuela de Atención Muta. y este proyecto, esta investigación, culmina esta semana tanto con el taller Amor Feroz, que está dando el artista Micael Cariquis, al que ahora daré paso también para que nos cuente, y que se está desarrollando en este mismo espacio durante esta semana, y esta mesa redonda, que específicamente está orientada a averiguar cómo podemos construir espacios de participación no adultocéntricos en las instituciones culturales. Esta retransmisión, como contaba Rosa, se está haciendo por Zoom, con traducción simultánea, y esperamos que, aunque este ahora mismo es un canal monodireccional, sirva para seguir construyendo con nuestros otros socios europeos una conversación acerca de estas políticas públicas. Antes de volver a la mesa, creo que es importante también comentaros que hoy estoy yo aquí, en representación de Hablar en Arte, pero Hablar en Arte es un proyecto colectivo. Algunas de las personas que componen Hablar en Arte están seguramente siguiéndonos desde lejos, otras desde más cerca, y quiero también agradecer a mis compañeras Elena La Sala y Raquel Bautista, que están aquí conmigo, todo el trabajo que hemos hecho para llegar hasta aquí. Volviendo a la mesa, lo que hemos diseñado para hoy es un evento coral, con intervenciones en directo y entrevistas pregrabadas, y dos momentos de debate. Tendremos, por lo tanto, unas presencias ya grabadas, presencias en directo, y momentos de debate. También haremos una parada, porque creo que es importante que para todos los que estamos aquí en directo tener la oportunidad de salir, airear, y haremos una parada después de esta primera parte de la mesa. Así que, si os parece, iré presentando a los participantes uno a uno, pero antes quería compartir con vosotros un diagrama que hemos hecho, que se verá ahora en pantalla, que hicimos el otro día en una actividad en directo, sobre ideas y propuestas para la construcción de políticas culturales que pongan a la infancia en su centro. Lo hicimos con socios europeos, y por lo tanto está en inglés, pero simplemente os voy contando, y os cuento además que si lo queréis descargar, este diagrama con ideas, con pequeñas pistas de cómo hacerlo, está en una web, que se llama hablarenarte.com barra para por con, y se puede descargar. Pero bueno, es un diagrama que empieza con la pregunta, ¿cómo podemos apoyar a los niños y niñas para que se conviertan en propulsores de estrategias y políticas? Da consejos sobre la necesidad de hacer preguntas constantes para la realización de estas políticas culturales que tengan a la infancia en su centro. Otros consejos como que nunca hay que subestimar, como los niños y las niñas pueden articular sus necesidades. Incluye metodologías diversas y ciertos proyectos clave, que hemos considerado que pueden ser ejemplos importantes para cómo llevar a cabo políticas culturales, que tengan eso a la infancia en su centro. Entre estos proyectos claves está el Consejo Asesor Infantil del Museo Beuchmans de Rotterdam. Este es un museo, la ciudad holandesa de Rotterdam, con una colección de arte amplísima, y que su Consejo Asesor, que lo empezaron hace unos años, sirve como inspiración para esta mesa. Así que, para conocerlo mejor, si os parece, os dejo con la videoentrevista que hicimos a Inés Bellman hace un par de semanas, que es una educadora del museo, y que nos estuvo contando cómo se puso en marcha y cómo funcionaba este Consejo Asesor Infantil dentro de una institución museística. Gracias. 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 there were several reasons for this. We started a Children's Advisory Board a couple of years ago, We started it because firstly the museum had set itself the goal to increase the share of a young public. Rotterdam is actually quite a young city with more than 20% under the age of 19. So it's logical to ask the young public about their opinion. So input and intensive contact with the target group was indispensable actually. Another reason was that we have built an intensive relationship with a couple of schools in disadvantaged neighborhoods. And the time seemed right to involve them more in their spare time. And another reason was that the museum Boijmans van Boeningen is in transition. We are renewing the building, the museum building. And also we're building a depot building next to the museum. And this involves a lot of thinking about the future. Not only about the construction of the building itself, but also about the organization and the ideas of the future of the museum. So we thought it was very good to ask children from Rotterdam to make a valuable contribution to the thinking about the future of the museum. So these three reasons we had. But maybe it's also good to know that the museum had different goals with the children's board. One of them was that the children hold up a mirror to the museum. So the museum can see itself through the eyes of the new generation. But another important goal was as well talent development. So it works both ways. Participation in the children's board, of course, requires a lot of skills and personal qualities of the children. And it's very important that the children feel free to express their vision. So training is important as well to stimulate this. So they received workshops and training. Of course, they meet the museum staff. So they get to know the different departments within the museum. And another goal was ambassadorship. The children are important ambassadors of the museum. For their peers, the schoolmates, their family, their friends. In addition, they organized activities or events. And they were visible in the communication channels of the museums. So that was an important goal as well. And now and then they had a role in an activity or opening as well. Well, every year around May, June, just before the summer, the vacancies were distributed through our own channels, but also through the channels of our partner schools. And the applications were just after the summer holidays. And then the new children's board was installed just before the autumn holidays. Then they were a whole school year, they were board member. And the children were in the age of 8 to 12 years old. And for the selection, the diversity of the group was important for us. So we wanted children from different neighborhoods, different ages, certain balance between boys and girls, different cultural backgrounds, so that they would form a reflection of the population of Rotterdam. Every year, the board was asked to present their annual report. And to structure this, every year we chose a theme. For example, in 2018, the theme was ownership. And that refers to the public character of the museum collection, for example, but also the role of private collectors or the depot. But also, for example, the children's exhibition, Art for Kids, that we had every two years. It's a sales exhibition that children can buy a piece of art. And parents are not allowed in. And in addition to the general advice, the children's board provides solicited, but also unsolicited advice to the museum employees throughout the year. The children's advisory board, they came together once a month on the Wednesday afternoons, because in Holland, the Wednesday afternoons, most primary schools have a free afternoon. And in addition to this, they have a couple of meetings in the weekends. The meetings were always in the museum, of course. And every meeting, they met somebody of the staff and of a different department. So the employee tells a bit about his or her work and also can ask directly for advice. For example, ask input for a new museum quest or something like that. In the first years, the children's board gave some very clear advice. For example, they wanted a moment in a museum just for kids. So then on basis of that advice, the museum started to organize a museum night for kids. So this department was involved or that they wanted a more children friendly museum restaurant. So then the other department of the restaurant was involved. But another example was, for example, that they really wanted an app or a game or a robot even to visit together the museum. Another expert was involved and it resulted actually in an interactive tour with a stuffed animal. Two stuffed animals, Kate and Buddy, two dogs, that asked questions or told some nice information that the kids thought was important or nice to know for the visitors. It's a good question. I think it's important to have a permanent museum employee who organizes the meetings and is a contact person for the children and is able to contact various departments and advise guests or experts, for example. And in our case, the museum employee was part of the Department of Education. So the contact was particularly good with this department and also the Department of Communication and Marketing. And maybe that's also very logical for both the museum and the kids because it's really a visible department. So I don't think it's bad to start there. So it was very nice. They gave a lot of advice for that. But I think it would be interesting to further expand it towards other departments, for example, the management team or the curators team. It takes time to involve the board to for the whole staff. And it's not that they never met the director. They met him a couple of times. So they were involved. But I think it's it can be taken further. A good example of our advisory board is that they organized a workshop about the vision and the mission of the Museum of the Future. My advice, if you ask me for advice, would be to invest time and energy in making the board to be part of the whole organization and not give up too soon. And it's not bad to start with the most logical part, but then you can stay take a step further every year, maybe. Another challenge was that there were a lot of girls interested in joining the board more than boys. So it makes you think, why is that? And how can we make it more attractive for boys? And maybe even are museums more attractive to girls than to boys? And why is that? And that could lead to another theme, for example, diversity. Unfortunately, we couldn't continue with the children advisory board due to the renovation of the museum. We had to close down in 2019. And so we just had the board for three years. At the moment, we are thinking of organizing a new kind of advisory board, but maybe more in the direction of a youth advisory board or even a board containing a more diverse age group. So it's more mixed. A good time to start it is when the depot opens next year. And it's a great time to start with the philanthropic board. We are good. Bye. 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 viendo online, si es así, pues nuestro agradecimiento por, yo creo que explicarnos también un proyecto complejo que implicaba al Departamento de Educación, del Museo, pero también a otros departamentos. Y yo creo que enlaza muy bien con nuestras siguientes invitadas, Giselle Noé y Cori Mercader, que ellas son directora y educadora del Museo de Arte Contemporáneo de Mataró. Para mí es especialmente significativo que hayáis venido las dos, porque sé que nos vais a contar una serie de proyectos donde han participado niños y niñas, pero el hecho de que estéis aquí dos personas de esta institución significa que estos proyectos eran transversales, que era un poco, yo creo, a lo que hacía referencia Inés como una de las dificultades cuando siempre se trabaja desde el Departamento de Educación, cómo consigues que estos proyectos sean recogidos por el resto de la institución. Así que, bueno, pues eso, con ganas de escucharos y tenéis la palabra. Gracias, Gemma. La verdad es que, bueno, no es Museo de Arte Contemporáneo, es Mataró Arte Contemporáneo, que es un centro de arte, o sea, no somos museo. Y la verdad es que el equipo, en realidad, pues somos nosotras dos y Gemma, que en principio también nos está viendo, pero que nada, que es como, pero que sí, que el trabajo empieza siempre con la suma de cómo vamos a hacer esto, ¿no? Y el proyecto que os vamos a contar hoy, pues es un poco este invento que empieza así, ¿no? ¿Uso, sí? ¿Estás en la presentación? No sé, creo que no... Bueno, ¿estamos igualmente? Sí. Sí. Lo que íbais a ver son unas imágenes que pertenecen al catálogo que estamos intentando tener publicado antes que acabar el 2020. Esta primera imagen es un momento de la rueda de prensa, cuando presentamos el proyecto, el relato de una exposición. Aquí se ven el concejal de cultura de aquel momento, Maya y Max, atendiendo la prensa. Maya es la culpable, en realidad, de que estemos hoy aquí, porque hablar del arte nos invitó a través de conocer este proyecto, o sea, que gracias a hablar del arte por habernos invitado hoy a esta mesa redonda. Estas son Abril y su madre. Aquí empezó, en realidad, el proyecto. Abril tenía ocho años y estaba haciendo una explicación a su madre y a su familia de una exposición que vino a ver en las salas de exposiciones municipales de Campa Lauega. Y estaba explicando a su madre lo que había entendido, percibido, de lo que Cori había explicado cuando hizo Abril su visita con el colegio. Entonces, vi eso, vi a esta niña de ocho años explicando, mediando con sus padres y pensé, aquí empieza algo importante, porque los niños pueden explicar arte contemporáneo, pero lo pueden hacer con sus palabras y de la manera que han percibido lo que han visto. Fui como, guau, aquí hay algo. Y entonces, estas son Cori y yo misma, que empezamos a… le dije a Cori, tengo una idea, he visto algo maravilloso, vamos a hacer un proyecto interesante para mí y luego para Cori, y luego que fue interesante, supongo, que para todo el mundo que participó. Bueno, la verdad es que… vale, había un vídeo aquí que no sé qué ha saltado, pero es un vídeo que va como a intentar explicar sin voz, pero vais a ir viendo todo el proceso, porque lo que hicimos es, lo primero, intentar todo lo que teníamos en la cabeza de que había de ser este proyecto, el relato de una exposición, ponerlo en un orden de lógica que tenía que permitir unir lo que teníamos en la cabeza, que era encargar a unos niños de diez años un proyecto en el cual iban a ser ellos los comisarios de la exposición, por lo tanto, iban a decidir los artistas, las piezas, iban a decidir el espacio, iban a hacer los montajes con los artistas, iban a hablar de arte contemporáneo, iban a aprender a explicar la exposición que habían ideado, iban a pensar el proyecto educativo ellos mismos y lo iban a explicar entonces al público, cualquier público que iba a atender las… bueno, todo lo que habían preparado. Entonces, lo que fuimos fue hacer como una tabla de todas las sesiones que teníamos que hacer con las personas que iban a intervenir, la Código como melladora, yo misma, y llama como parte de la institución de Matarar Contemporáneo, pero también todo lo que iba a ser todos los agentes externos que iban a contribuir en el proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer es un poco explicaros las sesiones así un poco ordenadas después de hacer este planteamiento que era… esta es la logística que vamos a necesitar, esto duró desde julio que hicimos el encargo hasta el mayo del año siguiente, todo el curso escolar. Lo primero es qué equipo vamos a tener, luego con qué escuelas vamos a trabajar. Decidimos que fueran dos escuelas distintas de la ciudad, dos puntos distintos de la ciudad, que fueran distintas también en su modo de atender los conceptos del arte en sus aulas, en su modo educativo. Una tenía especialista en artes visuales, la otra escuela no tenía especialista, o sea que fue el tutor de quinto quien estuvo a cargo de todo el proyecto. Y unimos estos 75 niños en un solo proyecto y todo se decidió entre todos. Por lo tanto, fue una logística bastante compleja de ir a los dos colegios e intervenir con la suma de todo lo que se iba decidiendo así como conjuntamente. ¿Si me dijo algo, Cori? Lo primero que hicimos es atenderlos en Campa Lauer, vinieron todos en la sala de exposiciones y estuvieron recibiendo el encargo. Vais a hacer una exposición de arte contemporáneo en estas salas, con todo el equipo de soporte, vais a hacerlo todo y vamos a explicaros qué quiere decir hacerlo todo. Por lo tanto, pasamos a explicar los roles que se suman cuando se construye una exposición. A mí me tocaría explicar la siguiente sesión, pero quiero retomar la exposición donde Giselle y yo me interpelan en el pasillo y me dicen que he tenido una idea, que entonces yo ya tiemblo, porque ella ha dicho que somos tres, somos dos y media, porque yo soy externa. O sea, que está una cabeza organizativa que es Gemma, que espero que nos esté viendo, Giselle que es una máquina y yo que entro y salgo. Pero cuando me paró y me contó el proyecto y sobre todo el germen del proyecto, he visto una niña contando con sus palabras una exposición y he visto un potencial increíble. Lo que me estaba poniendo en la mano no es lo que acostumbran a poner los centros de arte a una mediadora, que es te doy esta patata a ver cómo la cuentas, sino vamos a hacer una patata. Yo creo que esto fue para mí revolucionario como idea, porque era un regalo. Era decir, vamos a crear contenido, no vamos a mediar contenido. Vamos a generar un sitio desde el que aparecieran palabras nuevas. Y lo más bonito es que así fue. Ya os iremos contando cómo, pero así fue, realmente así fue. En la sesión que me tocaría contar, que yo soy mediadora, pero también soy artista, yo creo que cada vez más centros de arte y museos ven el potencial de un artista contando arte, porque lo contamos desde el otro lado del cordón, que separa las obras de arte, lo contamos desde la obra de arte. Nos imaginamos haciéndola y esto tiene un potencial muy fuerte. Y esto es lo que hicimos en la sesión de, como una especie de brainstorming con Bly Marginedas, que era el que supuestamente cogía el rol de comisario. Pero este, entre mujeres que somos las tres, dio también una salida a estas artistas que dábamos a conocer en el aula, un poco también sin orden, ya no intentando imponer conceptos, sino dejando que aparecieran estas obras con los prejuicios que normalmente llevan las criaturas, que son los heredados. Que yo como maestra también constato día a día en las aulas, que los prejuicios que tienen ante el arte contemporáneo son los prejuicios heredados de los mayores y las mayores, con lo cual se los ventilan muy rápido, porque no son suyos. Esta es la gracia que tienen. La siguiente sesión fue ir al MACVA como paradigma del Centro de Arte Contemporáneo Mayor en Barcelona y fuimos en Autogares, fuimos allí y vieron mirada y vieron la exposición de la colección, pero también nos acogió el MACVA para visitar archivos y reservas, con lo que también tuvieron una dimensión mucho más allá de lo que se veía en las salas de exposiciones. Y la verdad es que la visita del MACVA fue algo que dejó huella en estos chicos y chicas, porque claro, era como decíamos, vamos a la meca del arte contemporáneo, pero también la forma con que al final estuvieron viendo artistas de los que habíamos hablado en la sesión anterior, con lo que fue ya hacer tangible algo que solo era, al principio, solo se habló en la aula. Luego, la siguiente sesión. Sí, de esta sesión, para que pongáis una imagen, fue muy bonito que al hecho de que ellas tenían el encargo de hacer la obra, la exposición suya, la visión en sus paseos en el MACVA era crítica. Me acuerdo una niña delante de un vinilo y me dijo, este tochaco no lo vamos a poner nosotros, ¿no? Como esto no se lo lee nadie. Y la idea de estar diciendo, no me lo voy a leer, pero es mi posición crítica, yo no voy a leer esto y cuando yo haga mi exposición, no voy a hacer que haya una pared en la que la gente no se va a parar a leer. O sea, un poco esta que decías tú al principio, ¿no? De generar, de darles autoría, no darles voz, únicamente, sino darles autoría, darles una voz que va a cambiar lo que se dice, ¿no? Que sería también un poco lo que decía la chica del museo. Al siguiente, después del MACVA, como la exposición que vimos era la colección del MACVA, y las criaturas tienen la sabiduría de llevárselo todo a su barrio, a su campo, unieron la idea de colección con la de sus propias colecciones. Son coleccionistas natos, les gusta acumular, y decidieron montar en el pasillo de su escuela, en una de las dos escuelas, una especie de exposición de sus colecciones. Chapas, Pokémon, esta idea de voy a poner en valor el hecho de acumular y que esta acumulación da significado. O sea, que ya empezaron a generar contenido en el simple hecho de debatir el concepto colección, que luego fue el concepto que fue troncal en todo su comisariado, porque decidieron hacer un comisariado basado en el concepto de colección. Luego, la siguiente sesión fue, vamos a escoger con qué artistas vamos a trabajar y qué artistas van a formar parte de esa exposición. Pero, claro, les dimos como libros, catálogos, listados, mucho material para que vieran, revisaran, investigaran, y lo hacían entre sesión y sesión, con lo que cuando fuimos a hablar de los artistas, después de venir del MACBA, querían artistas internacionales y pidieron que en su exposición hubiera Ai Weiwei, porque hablaban de Ai Weiwei como quien, bueno, claro, entró aquí la dimensión económica del asunto. O sea, no podemos atraer artistas internacionales con el presupuesto que tiene la exposición que vamos a hacer. Por lo tanto, vamos a acotarlo un poco. Hicimos que fuera todo como más posible. Y entonces, fue como ir descartando cosas imposibles. Y ellos mismos lo que hicieron fue proponer artistas que conocían, porque o eran de su ciudad y por lo tanto tenían alguna referencia, o los habían encontrado en su visita al MACBA o en los materiales que habían conseguido ir mirando con la ayuda de sus tutores, definitivamente. Y porque muchos catálogos eran del MAC, propiamente, con lo cual aparecían artistas locales con los que habíamos trabajado nosotros para facilitar un poco que no nos volvieran a pedir un Ai Weiwei en nuestra exposición. Pero fue interesante que vivieran la dimensión económica del arte. Esto estamos en el mundo de piruleta, pero hay una realidad que es el dinero que hay detrás. La verdad es que a ellos les explicábamos cómo era un presupuesto y qué íbamos a dedicar a cada concepto. Y les explicamos qué era una hoja de préstamo y todos los oficios que había alrededor de una exposición. O sea, que había un transportista, una compañía de seguros y conocían algunos de los profesionales en el proceso. Después de escoger a los artistas con quien trabajar, invitamos a los artistas a las aulas. Sí, fue una sesión para mí como artista también educadora muy interesante porque los ponías delante de, una vez más, de la artista. O sea, tocaban carne, que digo yo. Pero además tenían la posibilidad de desmitificar porque a la que tienen, dices, aquí va el artista, automáticamente parece que le acompaña un foco. Y este foco es el prejuicio del artista, ¿no? De todo lo que... Y esto se desmontaba, pero para sustituirlo con algo mucho más rico. Aquí hay una profesión, hay un proyecto, hay un desarrollo de toda una vida. No es hay fama, ¿no? Es que sería el prejuicio asociado al arte. Esto fue muy bonito. Ponemos la directa porque... La directa. Decidimos qué artistas formaban parte. Bueno, decidieron ellos, escogieron los tres que vinieron a las aulas a hablar con ellos. Y luego el MAC sumó otro artista porque le pedimos, bueno, fue un encargo como queríamos algo que fuera una pieza de artista, pero también fuera la pieza que iban a vestir cuando hicieran de mediadores de la exposición. Por lo tanto, formaban parte de algo corporativo. Y por lo tanto, aquí que pone el relato de una exposición, que es el título de la exposición, pues quedó como algo que, bueno, habéis visto en el vídeo, que en el día de la revolución escenaron y llevaban siempre. Más directas. Venga. Hubo una sesión siguiente en la que yo les conté mi trabajo no solo como artista, sino como mediadora. Y les dije cuál es mi trabajo cuando se me encarga una mediación. Y lo que pasó otra vez muy bonito, que creó Autoría, fue que automáticamente si tú les dices, bueno, vamos a tener que explicarlo esto, vamos a tener que hacer una especie de visitas guiadas para contar esto que estáis articulando, esta exposición. Y lo que hicieron es girar y verse a sí mismos como personas que cada día son mediadas. O sea, que cada día van al cole y un profe les mete la chapa. Entonces, dijeron, bueno, ¿cómo puedo hacer yo que esta chapa no sea tal chapa? O sea, que una vez más se pusieron una exposición crítica, no delante del arte, sino delante de la vida y de su vida como agentes mediados a diario. Esto para mí fue otra lección, para mí como maestra. Luego, conocieron a los diseñadores gráficos con los que iban a trabajar para hacer los folletos y la gráfica de la exposición. Conocieron también a las arquitectas que ayudaron a diseñar el espacio expositivo, porque necesitábamos una pared extra y un espacio donde explicábamos el proceso de la exposición que tenía que ser diseñado. Por lo tanto, también sumamos estos profesionales en todo el proceso. Sí, yo quería enseñaros las cartelas para acabar. Sí, lo siento. Lo que decíamos que eran generadores de contenido, finalmente en estas visitas guiadas que hicieron a los que venían a ver la exposición, crearon unos conceptos que para ellos y ellas habían sido troncales durante su comprensión de lo que era el arte contemporáneo, las repartían al público y los tenían en tensión, toda idea suya, en cuando acabe la explicación sobre esta obra, me tendréis que decir de estos conceptos cuál aplica más. Y se aplica más de uno. Con lo cual, imaginaros adultos, mediados, tensos, pensando, la voy a cagar, no de alguna manera, teniendo que acertar en qué de estos conceptos aplicaba a la obra que ellos acababan de explicar. Y estos conceptos habían salido de su reflexión. Las obras de arte nuevamente se encargan o pueden tener detrás un encargo. Nos muestran cosas que no están allí, desde la comparativa de... Bueno, esto ya sabemos los que estamos en el... Implican un proceso y una acción. El proceso y la acción, la autoría no está asociada a la manufactura. Todo esto son deducciones suyas. O sea, el que la hace no es el autor, a veces es solo el que la piensa. La colección y su... Fueron capaces de distinguir entre serie, la serie conceptual de los 80, con la acumulación de objetos, solitas. La idea de que pueden aparecer temas, pero que estos temas pueden trascender lo que plantean. Y que hay una documentación que puede acabar siendo obra. Pues esto fue deducción suya. El último apunte. Creamos una app, bueno, una aplicación, que servía para que la gente que iba a las salas de exposiciones y ellos no estaban ahí para mediar, por lo tanto, la mayoría de los días, tenían la posibilidad de activar unos vídeos delante de cada una de las piezas en que había los mismos niños explicando las piezas de la forma que lo harían si estuviera con el público. Pero por lo menos podía seguir su mediación a través de la aplicación y, por lo tanto, se iban disparando vídeos de cada una de las piezas. Me parece importante porque esto fue como, bueno, pues, darle otra vía para... Bueno, no tenemos más tiempo. Yo sé que... Por cómo habláis de ello, se nota que os implicasteis, que os emocionasteis con el proyecto y muchas gracias por compartirlo y lamento que tengamos como estos bloques un poco cerrados y que tengamos que continuar, pero, bueno, esa emoción se transmite claramente. Gracias. A continuación voy a dar la palabra a Micael Karikis. Micael va a estar aquí en Madrid con las personas que están en sala toda la semana haciendo ese taller que se llama Amor Feroz. Micael es un artista que ha hecho muchos proyectos donde ha involucrado a niños, a jóvenes, a adolescentes, siempre buscando una metodología participativa. Y, además, ya lo dije ayer, pero me gustaría repetirlo, el agradecimiento personal a Micael por haber venido desde Lisboa, donde está ficado, hasta Madrid, en unas circunstancias que, como todos sabemos, no facilitan los viajes. Entonces, muchísimas gracias por venir. Sí, vamos a hacer una... ¿Limpio? Sí. I'm going to speak in English. Thank you very much for the really passionate presentation. I want to hear more about it, the details, and I really love the documentation that you created. Thank you. It really comes across. Thank you. So, we are waiting for the remote control to be disinfected. Muchas gracias. Thank you very much for the invitation. And great to see everybody here. As we saw from the previous presentation, to really talk about participatory projects, which involve an educational dimension, which involve coming up with a concept and an exhibition, and involve a lot of people, require a lot of storytelling, require a lot of time to really talk about the process. But, saying that, I know that I have ten minutes, and I'm going to talk to you about a project. I will not go very much into detail, but hopefully, we can talk in detail in the present... in the question-and-answer interview later, conversation later. The project I'm going to talk about is called No Ordinary Protest. It was created in 2018. It took one year to generate it. It was a project that was developed with a group of 35 schoolchildren between the ages of seven and eight years old who live in London, and they go to school in London. But they are the first generation... They are from migrant families, mainly coming from Bangladesh and India, and they are the first generation to be born in London. This project was an art commission, and this is a very important distinction to make, and it's a very important issue for museums to think about. How can we showcase and acknowledge children as cultural producers in ways that don't... They're not only about education. Education usually has the connotation that we are there to educate the children. We are there to give something to them. But I think we have a lot to learn from children if we really recognize them as cultural producers. So the aim that I was given as an artist was to create an artwork for a tour and an exhibition in the UK. The commission was by the Whitechapel Gallery in London, Film a Video Umbrella, and MIMA, which is a museum in the north of the country. How my projects have been developing, because very often they require a temporal commitment of a year or so, if not longer, that can be very expensive. So bringing partners from different... or funding from different partners and different institutions is important. So the project was, as I said, participatory. It developed, as I said, in the school. And although our aim was to create an art object, an art product at the end, in the process, the project infiltrated and contributed to the academic curriculum. And I will explain this in a second. Next. I know there's a lot of text. You don't have to read all of it. I'll say a few things about the text. So the project, as I said, took one year. Very often, I'm asked, how? How do you even develop a project with 35 students? It was the first time also I worked in a school. Usually, it's more anarchic, the way the projects develop with young people, in my case. And I would say the first year was dedicated to four things. The first phase of the project to four things. Observing, testing, playing, and learning. So to give you some examples. So the first few months, I went to the school twice a week. And I would be in the classroom for the entire day twice a week. But every time, I would be in a different place in the classroom. Because it's important for cultural practitioners when we initiate projects that involve children to allow for the children to let us know who they want us to be. They have a teacher. They don't want me to be another teacher. They have a teaching assistant. They don't want me to be a teaching assistant. So who do they want me to be? And in order for that to happen, a relationship or relationships of trust and this was I said earlier, a temporal commitment. Showing to the children that I'm committed to them. I'm coming back to spend more time with them, to play with them, to learn with them. Sometimes I would sit next to a child. Sometimes I would stand in front. Sometimes I would be more or less invisible at the back of the classroom. Just testing the dynamics of the space. Also, that year was dedicated, that phase was dedicated to observing what culture that children are already producing because they are producing culture. They have songs. They have games. They make drawings. They produce a lot of things that we really need to acknowledge as culture. Also, they're influenced. They're cultural junkies in some ways. They watch a lot of television. They play a lot of games on the computers. What are those influences that they receive? And how can I learn from that and then create a project which takes that into consideration, into account? Then the project, as I said, responded to the and infiltrated the curriculum. So, what does that mean? How can... This is a question. How can culture... How can, through art, how can we learn more about physics? How can we learn more about writing, reading, chemistry? I'm just going to give you one example of what I did. For example, they were learning about metals. So, there are different ways in your physics lessons to learn about the properties of iron and steel and gold and silver. What I did was to complement that, to enrich the learning experience by bringing different musical instruments made from different metals. Now, what does brass sound like? What does iron sound like? Can we begin to learn in a more expansive and more inclusive way that is not based only on text and memorization, but is also based on experience and sensory experience? And another thing that we did was to experiment with radical pedagogical methodologies that included philosophy for children. I don't know. We can have a conversation if people are not familiar with this here. So, philosophy for children as well as eco-psychology. And both of those realms, they can give us tools to generate workshops to engage with children's ways of thinking. The second part of the second phase was about applying this knowledge that we have gained and the trust that we had built to developing the project. So, the children were already reading a book called The Iron Man. I found out there is actually a book, a sequel, called The Iron Woman, which is a children's science fiction film, a book, children's science fiction book which has a female character and the focus of that book is environmental. The children, the heroes of the book realize the extent of human intervention and the damage that humans have created, adults in the book, have caused to the environment and they respond to that by rebelling. So, this spirit of rebellion was very much part of the project. And we started experimenting, filming our experiments, including our physics experiments and our musical experiments and our dialogical experiments. So, what I'm going to end with is stills from the film that we ended up making and in addition to what you see at the bottom of the screen, which is what we hear the children's voices saying these things. So, this was not scripted. It's completely, it's kind of documentation of what they do but it's all part of this kind of art film which is, it ranges between a dialogue and fantasy. It has these elements of fantasy and protest. So, how can cultural strategies and how can us as artists or me as an artist develop strategies to democratize children's participation and culture and be inclusive of their voices and their feelings. So, this particular moment in the film documents how some children might feel when you talk about climate to them, especially this generation that experiences climate anxiety, they often feel despair. Grown-ups have poisoned everything. How can we develop strategies that include their perspectives and the children? And how can we embrace children's visions even if those, and even more, if they are in the realm of the imaginary? So, in this particular sequence in the film, they're talking about how the superhero in the book can give them, can share with them her powers. Why not? What visual languages can be invented to give visibility and integrity to childhood, imagination, and experience? One of the things that we did as part of the science experiments were connected to cymatics. Cymatics is, you can look it up online as well, I'm just going to give a brief description, is a way to visualize sound, which is based on a physics experiment. And we conducted a lot of these with children and they were fascinated by how something that is invisible, sound, can actually move matter. And this energy and this, I suppose, philosophical idea about how sound and sound making can move the universe, can move molecules, run throughout the project and it infiltrated the politics of the project, which is about childhood activism. We saw in 2018, 2019, how children's voices, young students' voices, were able to mobilize an entire movement that was global, something that we had never seen before. So, communal noisemaking, bringing our voices together, has great power. Again, this responds to what visual languages can be invented and thought about and integrated to represent childhood. And there's something about animism, something about how objects, natural elements, in the mind of a child, very often, they have spirits, they are alive, because they have a voice, they make a sound or they move. So, how can that inform our visual languages? I mean, this is something I think a lot about as a director. Can I make that part of the film that we are making together? But, at the same time, how can we engage with children as political beings in the making? These are people who are learning how to engage with the world, they have an opinion about the world, they have a sense of justice, a sense of politics. All we need to do is create the space for that to be audible. So, in this particular part of the film, we see children and they are thinking among themselves about the relationship between animals and humans and what humans might have done to the environment. So, this boy says, the animals didn't do anything to the humans, so, why are they poisoning them? So, he is engaging and what I would say, we see a child's critical scrutiny, he's scrutinizing he's trying to make sense of our world, of what we're giving to him, and actually, very often, what we give to children, the world we're giving to children, actually doesn't make sense. He says, in the next slide, he says, the animals are more innocent than the humans, so he does have an instinctive sense of justice that needs to be acknowledged, recognized. A girl responds to him by saying, it's like a war. A question running throughout my entire practice is, how do you make work that is political, but make it politically? This is not my saying, actually, this is Jean-Luc Godard, who said it many decades ago, how can we make, how can political films be made politically, meaning in the processes, in their inclusions, in the strategies? I'm continuing with this sequence. So at some point, the children are trying, they're talking about what is the differentiation, what is the difference between an animal and a human. This is an ontological question. This is something that I suppose we developed through philosophy for children with them, and they're able to articulate very complex questions, and they're learning to speak, they are learning to communicate their thoughts and their feelings through this thing that we call language. However, simple, their language might be. What they communicate can be extremely profound. So, in the next slide, we hear a girl saying, we are different than how we think animals are. She's able to make a distinction, an ontological distinction, between animals and humans, and understand that it's not that animals are different or that we are different from animals, is the category that humans have created to place animals in, is how we think of them. And this is a seven-year-old child that is able to articulate this. How can we contest the exclusion of children from political, environmental problem solving? Can children help us find solutions, political solutions? This boy thinks, he knows, he says, there is only one answer and everyone knows it. And this is to the environmental crisis. He knows the answer. And I think we should listen to him. But also acknowledge, create platforms to acknowledge, as I said earlier, their feelings. And progressively, I think it's come with age in my case. I'm 45 now. I feel this sense of legacy that I'm leaving behind to the next generation. And I will not be with them forever to assist them or to advise them. So the question is, what intellectual, emotional, and practical tools do we, as cultural producers, give to children so that they feel empowered to create hopeful and, I mean, personal, their own future narratives. So, it's not about them living out our own narratives. It's about them taking advantage of the knowledge and the tools we give them to create their own narratives and I think also now to solve a lot of the problems that we give to them. Oops, sorry, I'm going forward here, but not there. So the last sequence is entering the realm of the fantastical in which the children turn into superheroes. So with the power that this superhero gave them from the book, they transform into these other beings, into eco-warriors. And my question to that or what I felt I was answering to is how do I recognize children as inheritors of the world and as active agents in it? So in this particular section, they shout, all of them together, action and justice and other things. As in creatures, they speak on behalf of creatures, which is a methodology that comes from eco-psychology, something called the council of all beings in which you congregate in a circle and you agree that each person will speak on behalf of a creature of an element. Justice. And I'm going to finish with a trailer of the film. Do I do this with next? I'm just going to press next. Oh, it's happening. So this is sound. She hears noises. It's the cries of the creatures. Where are they? Everywhere. What happened? Grown-ups poison everything. And the children? She gave them the power of the noise. Na, 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 na. Justice! We chose our action! Thank you. Thank you. Muchísimas gracias, Mikael. Creo que siempre es súper inspirador escucharte y oírte narrar los procesos de tus proyectos. Muchas gracias. Antes de que hagamos una parada, es el momento por si alguien tiene alguna pregunta, pero no puedo evitar preguntarle a Rosa, inevitablemente, dado que estamos en su institución. Bueno, en la institución que diriges, perdona. ¿Sí ves viable dar una mayor participación a la infancia en Matadero, incluso un consejo asesor infantil? ¿Hay espacio aquí? ¿Hay posibilidades? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Bueno, yo he trabajado un poco en este ámbito, sobre todo con adolescentes y en otro espacio en el que estaba programando tenía un consejo asesor de adolescentes, ¿no? Y creo, con un artista trabajábamos y creo que ha sido la experiencia más fuerte que he tenido de relación con el arte jamás. O sea, increíble, ¿no? Estamos con… Está aquí Zoe, igual ella lo cuenta mejor, ¿no? Porque estamos trabajando desde Intermediae y desde también el Departamento Educativo de Matadero en un repensar, ¿no? Cómo nos relacionamos con los niños, ¿no? Aquí se han hecho muchos proyectos ya, muchos. Y ha habido mucho ensayo, mucho error, mucho éxito también. Y los niños han tenido bastante agencia. Igual no en proyectos de mucho largo recorrido, han sido muy relacionados con una exposición o con una investigación en concreto, pero yo creo que se han hecho cosas, ¿no? Y la idea un poco de… Por eso también estamos aquí. Yo decía, aquí no venimos a contar mataderos, sino a escucharos, es ver cuál es el siguiente paso. Estamos ahí intentando ver cuál es el siguiente paso. Desde luego, el trabajo con los artistas es el trabajo… Nosotros, Matadero, básicamente, es un espacio que lo que hace es defender que el artista es quien tiene una voz fundamental en la transformación social y en todo, por supuesto, en la educación. No hacemos educación que no sea a través del arte, ni siquiera… Hacemos muy poca, que ahora estamos también trabajando con colegio más en visitas guiadas, este tipo de educación más reglada o más convencional, pero casi siempre lo que se ha hecho desde Matadero se ha hecho a través de Intermediae. No queremos desligarnos de eso, todo lo contrario, queremos seguir por ahí ese experimento, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, estamos aquí. O sea, yo estoy aquí sentada, ¿no? Es decir, no en representación de la institución, sino como en representación de un equipo de trabajo y para escuchar, sin duda. Y tenemos ideas. O sea, tenemos… Estamos viendo, ¿no?, cómo. Y sí, es una línea fuertísima, ¿no?, que trabajamos el último año a través de los playgrounds, ¿no? Que, bueno, era ver cómo un artista puede ofrecer un espacio y una conversación con los niños y esto era, pues eso, ¿no?, un espacio de arte, no era un espacio, no era un playground, un chiquipark, era un espacio de arte, ¿no?, y, bueno, estamos ahí investigando las muchas maneras posibles y ver cuál es la que encaja más, pues, también con otras líneas de trabajo que estamos haciendo, otras cosas, ¿no?, y con la propia evolución de Intermediae y de sus proyectos, ¿no?, que van madurando, van llevando a unas conclusiones, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, tenemos un… Yo tengo una pregunta. Claro, para él. Es la venganza del preguntado. ¿Se la traduce? ¿Me va a entender? ¿Hablamos en inglés o traducimos o cómo? Maybe it would be better if… Better if… Okay. Yeah, my question is, you were working with a community of… with a school that had children coming from a background, no? Migrant. Migrant background. Yeah. This is something important. I mean, they ask you, the institution asks you to do something with them because of that, to feel, to feel that they were a community or they had other tradition that could be, I don't know, be shown as new, other narratives, non-European centred or something like that? Yeah, the main reason why I worked with that particular school is because it's in the same neighbourhood as the museum. I mean, the Whitechapel Gallery. And one of the conversations that we had with the gallery is, how is the local community feel, how do they feel represented by this museum, which is known internationally, but maybe locals don't feel very connected to it? So, I was directly responding to this question. So, how does this particular gallery, how can it represent its local community? And it's at the Whitechapel, which is a borough in London, but they have the highest number of Bangladeshi and Indian communities. So, that was the first reason. The fact, also, that I decided to work with a particular book that brings a female superhero to the picture, that was a response to conversations I had with the children. Because of the cultural backgrounds, they expressed to me that, I mean, what became apparent was that boys and girls, for them, they're not equal in their roles, they receive, the archetypes they receive from their families. So, I thought, how can I introduce an idea of gender equality to them in a way that doesn't challenge the culture, but that informs them of where they are, which is a different culture from that of their homes. I'm going to speak in English. So, I'm going to speak in English. So, I'm going to speak in English. Gracias. Gracias. First, thank you, for your... well, for your talk. It was very inspiring. It resonates a lot in the work we do. We are probably going to... Well, we're going to speak in the next round. So it's just amazing. There's a lot of things that make sense and that I think we're very connected to. So that to start. So this is something we are going to address later, but I wonder if you have approached in any way this early childhood that these years between the moment you are born to six years that are a totally different moment in childhood and have has also a very political it's a political territory to explore that's something we are very interested in and actually we are just starting to think in in these other years of childhood seven to whatever so I'm just curious and this may be something that the other people in the board can also answer so the question thank you yes I think because I think for all of us would be whether the this particular age group yes because I think something significant about I think this kind of participatory projects with childhood always focusing these um this um moment in high childhood where they can articulate uh in some different way than when you are a baby or a toddler or that so that's the question for us? it's una cuestión muy práctica el el currículum escolar están apretado tan rematadamente mal parido' que hace que a partir de sexto las criaturas iban estresadas so curriculum a quinto es el último curso diría de libertad y como lo que buscas para trabajar con escuelas es la complicidad con el el centro, necesitas que no te vean como un problema. Y esto ayuda, ¿no? Es un curso que es más laxo en cuanto a su currículum, cosa que a mí me parece terrible, ¿no? Que a partir de sexto haya esta presión en que cualquier agente que pueda intervenir en tu escuela suponga un problema. Esto lo vivimos a diario y yo lo vivo como madre, lo he vivido como madre, ¿no? Es terrible cómo está estructurada la docencia. Pero sí es cierto que esta edad es lo suficientemente tierna como para esta parte de ventilarse los prejuicios que no son propios sea realmente muy rápida y haga que, como dice él, sean agentes creadores culturales, no agentes pasivos, sino activos de los que aprender. Si tienen que formar parte de algo real, tienen que ser en realidad algo real. Por lo tanto, deben tener este diálogo, como en su proyecto, ¿no? Face-to-face con los artistas. Necesitas hacerlos juntos y pensarlo juntos. Así que necesitas tiempo, necesitas espacio, necesitas necesitas todo lo que esta edad puede hacer. Para mí, no siempre se basa en lenguaje. En realidad, esta comunicación. Y estoy muy interesado en no-linguística, no-languaje-based formas de comunicación. He trabajado extensivamente con no-verbal personas. Y también en países donde no hablo la lenguaje, como Japón, Corea, Italia. Para mí, hay algo sobre las mamas y los padres. Así que el niño más joven que he trabajado en mi vida es 5 años. Y los padres eran muy... Y no estaba dentro de una estructura de la escuela, ese fue el primer y el único proyecto que he realizado dentro de una escuela. El papel de los padres es bastante importante. Cuando el niño es más joven, y estás explorando el niño como productor cultural, y estás creando juntos. Cuando el niño es más joven que 5 años, yo sentí que la intervención de la familia, de la madre y el padre, era muy fuerte. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy en el año 2005, y yo handedé un libro a él, y quería filmarlo a él. Pero, sin reharesar, estaba interesado en este proceso de que el niño está tratando de expresar estas palabras que no entiendo. Y su madre estaba, por ejemplo, atrás de la cámara, constantemente corregando a él. Porque, para ella, ella no quería que su hijo se sienta que era estúpido o que no sabía cómo leer. Y yo tenía que decirle, que es una, estoy desculpa, que tienes que dejar la sala. Porque, sabes, no estoy tan interesado en lo que tú quieres que él sea, estoy más interesado en lo que es él. Pero, sabes, es un poco complicado, creo que. Creo que tenemos que cerrar esta parte, porque si no, nos vamos a ir retrasando mucho. Tenemos diez minutos. Son y veinticinco, pues a menos veinticinco nos volvemos a ver aquí para la segunda parte. Gracias. 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 ¿Estamos listos, sí? Hola de nuevo, estamos otra vez desde Intermediae en Matadero, Madrid, en la mesa redonda de Paraporcon, Políticas Culturales e Infancia. Para continuar esta mesa redonda queríamos dar voz, justamente dado que hablamos tanto del tema, a niños y niñas. Y para ello hemos querido contar con una iniciativa que lleva existiendo 17 años, que son los foros infantil y juvenil del Ayuntamiento de Rivas Bacia Madrid. Rivas es una ciudad cercana a Madrid y que tiene esta experiencia realmente longeva, con dar un espacio para que niños, niñas, adolescentes se expresen, intercambien y reflexionen sobre su propia ciudad. Por este contacto también nos queríamos agradecer a las personas que organizan estos foros en el Ayuntamiento, a Lorena, a Marlén y a Vanessa y sobre todo a Daniel por estar aquí, del Foro Juvenil. Y antes de darle la palabra a Daniel Rodríguez Vázquez, vamos a ver una pequeña entrevista que hicimos con dos chicas, con Clara y Mencía, que forman parte del Foro Infantil de Rivas. De los seis años y participo en el foro para entender mejor las cosas, porque cuando era pequeña, más o menos, cuando venía al cole, huy al cole, al foro, pues no entendía mucho, mucho todo lo del foro. Yo llevo desde los seis o siete años y empecé en el foro porque mi madre se enteró, porque repartieron folletos en clase, y yo dije, pues puede estar bien, y me gustó, y me quedé. Dos horas o tres, ¿no? El año pasado duraban tres o cuatro. Tres. Y este año duraban solo dos. Porque el tema del coronavirus, porque no nos podemos quedar mucho tiempo. Hablamos de los derechos de los niños y niñas, y algunas veces jugamos, pero sin olvidarnos de eso, algunas veces jugamos a esas cosas, por ejemplo, el otro día jugamos en un frisbee, uy, en un frisbee, bueno, en un disco, poníamos todos los derechos y había tres colchonetas, así que lo teníamos que poner en el medio, las colchonetas ahí en el medio, y teníamos que encestarlos. Lo pasábamos genial. Sí. Nos animábamos unos a los otros, pasábamos muy bien. También solemos jugar trabajando, o sea, trabajar haciendo juegos. Aprender jugando. Sí, bueno, aprender jugando, sí. A ver, es que cuando yo era pequeña yo creía que los colores, el ruso era para chica y el azul era para chico. Así que, y cuando entré en el foro es todo distinto. Los chicos juegan a elegir lo que quieran y las chicas también. Hicimos hasta un parque, hicimos hasta un parque que lo diseñamos nosotros. En el Vimasanda. Sí, pero que todos pueden entrar, porque está libre. Hicimos un mercadillo una vez, no sé si tú estabas. Sí. Hicimos un mercadillo para ayudar a los niños. Sí, pues nosotros en el foro hacemos un poco de todo para mejorar los derechos de los niños. Porque si no hubiera un sitio como estos, Rayuela, Vimasanga, pues nosotros no podríamos luchar por los derechos de los niños. Sí, yo creo que el foro está muy bien y no necesito mejoras, pero podría proponer que nos dejasen merendar manteniendo la distancia. ¿Y qué hacemos? ¿Qué? ¿Hacemos eso? Podríamos merendar manteniendo la distancia. Bueno. Además, la clase se airea siempre. Bueno. O si no, podríamos merendar al aire libre, ya que no me reprimo. Bueno, sí. Yo la verdad es que no quiero cambiar nada, porque a mí me gusta tal y como está. Lo de la merienda. Y las coordinadoras son muy buenas. Y hay que querer lo que tienes. Porque hay algunos niños que no tienen nada. Y que no pueden venir al foro. Ya, pero por proponer algo, yo propongo lo de la merienda. Vale. Vale, bien. Les aconsejaría que intenten todo lo que puedan para conseguirlo hasta llegar a hacerlo. Yo creo que tienen que seguir siempre su sueño y no dejarlo atrás. Porque si no te puedes perder una cosa muy buena y te la pierdes. Una oportunidad. Sí. Yo voy a seguir siempre para luchar. A mí me quedan dos años. No sé si Clara y Mencía nos estaban viendo. Pero bueno, muchísimas gracias a las dos por participar y por contarnos su experiencia. Y a colación de la última pregunta, donde les preguntábamos eso, que si van a continuar en el foro juvenil. Pues aquí tenemos un representante del foro juvenil. Daniel, muchísimas gracias por venirte hasta Matadero. Y nada, cuéntanos. Bueno, primero que todo, agradecer a la Asociación Cultura Hablar en Arte por habernos ofrecido esta oportunidad de estar aquí. Y agradecer también a Matadero Madrid por haber cedido este espacio para que se pudiera llevar a cabo este evento. Primero, quiero contaros un poquito de la historia del foro juvenil. El foro juvenil existe desde hace 14 años. Nacido entre el año 2006 y 2007. Surgió debido a la reivindicación de los y las foristas del foro infantil, que ya cumplían la edad y dejaban de participar en este foro. Así, debido a esta reivindicación, el ayuntamiento se movilizó. Y debido a la demanda de estas personas, elaboraron un proyecto en el que empezaron a recoger y analizar la realidad que se llevaba a cabo en el municipio. Y cómo estas personas lo veían y lo contaban. Este análisis daba lugar a una crítica y se empezaban a crear propuestas sobre las diferentes concejalías, como es la educación, la participación. Y tras este análisis y todo esto que contaban estas personas, se empezaron a realizar asambleas que llegaron luego a dar lo que hoy conocemos como el foro de participación juvenil. El foro juvenil es un proyecto de participación ciudadana, donde jóvenes nos reunimos y vemos cómo podemos mejorar nuestro municipio y hablamos sobre temas que nos interesan. Además, este es un proyecto que también se lleva a cabo a nivel nacional, ya que desde 2014 formamos parte de la red Creando Futuro, en la cual es una red estatal de entidades y personas que promueven la educación para la participación juvenil. O sea, esto quiere decir que foros como nosotros en Rivas existen también alrededor de toda España y algunas veces al año nos reunimos y compartimos experiencias, opiniones y todo lo que vamos tratando alrededor del curso. El foro juvenil está dividido en tres grupos principales. Está la cantera, que son los más pequeños, de 12 a 13 años, Creando Uno, que son de 14 a 15 años, y Creando Dos, que es el grupo en el que estoy yo, que son de 15 a 18 años. Bueno, cuando mis amigos y la gente, ya les digo que he sido el foro juvenil, me preguntan, ¿pero qué es eso? ¿Cómo lo conociste? Bueno, yo participaba en el equipo de convivencia del instituto. Y ahí fue donde venían educadores y educadoras y fue donde nos explicaron que existía esto y me pareció interesante y me quise unir. Llevo ya dos años en el foro juvenil, este es mi segundo. También muchas veces me preguntan, ¿pero por qué estás participando en el foro juvenil? Y yo respondo, el foro juvenil es un método en el que nos podemos, los jóvenes, reunir. Podemos hablar de temas que nos inquietan y es una forma de darnos voz y hablar de cosas que nos importan. A una de las preguntas que también se las han hecho a estas chicas del foro infantil era, ¿por qué son necesarios estos espacios de opinión exclusivos para las personas jóvenes? El foro juvenil es un lugar donde existe libertad de expresión, respeto, compañerismo y diferentes formas de pensar. Pero todas las personas que estamos en el foro juvenil tenemos algo en común y es que somos jóvenes. El problema que nos encontramos es que por el simple hecho de ser jóvenes, nuestras opiniones e inquietudes no cuentan en la sociedad. Por lo tanto, ¿a qué es la cuestión? Este es el motivo por el cual estos espacios son muy importantes, ya que mediante ellos, los jóvenes nos reunimos y es una forma de darnos voz y darnos a conocer y que la gente se dé cuenta que los jóvenes también somos parte de la sociedad. A otras preguntas que también les han hecho a nuestras compañeras del foro infantil, también quería responderlas, como ¿cuánto duran nuestras sesiones? Nos reunimos cada dos semanas en los centros juveniles y son sesiones de una hora y media a dos. Sobre los temas que trabajamos, ya que eso también me lo preguntan mucho, pero ¿qué hacéis en el foro? ¿Qué trabajáis? ¿Vas ahí obligado? No, en el foro trabajamos temas que nos gustan. A principio de año nos reunimos todos y decidimos, vale, ¿qué temas queremos tratar? ¿Cómo queremos tratarlo? Y lo vemos y a lo largo del año lo desarrollamos. Todo esto, hay que decirlo, los proyectos que hacemos los trabajamos de manera dinámica. No nos presentamos y nos ponemos a redactar y hacer cosas, lo hacemos de una forma más interactiva. Hacemos debates, vemos contenido audiovisual, también hacemos reuniones con asociaciones. Por ejemplo, si estamos hablando del maltrato, pues nos reunimos con asociaciones que tratan este tema. Durante estos años hemos tratado diferentes temas, por ejemplo, el medio ambiente, los trastornos alimenticios, la diversidad sexual, los derechos de los animales, la dinámica asamblearia, entre un montón más. Actualmente estamos trabajando durante este año en el proyecto que es el adultocentrismo y la juventud. Bueno, este tema surgió durante el confinamiento, que ha surgido este año. Nuestras sesiones las seguimos haciendo online. Y durante una de las sesiones empezamos a ver vídeos que estaban relacionados con este tema. Y tras verlos empezamos a hablar y a compartir experiencias y nos dimos cuenta de que todos los que estamos en el Foro Juvenil alguna vez habíamos sufrido una cierta discriminación por parte de los adultos. Y esto fue lo que a raíz de esto nos motivó para seguir trabajando en este tema. Bueno, nuestra idea este año es trabajar el tema del adultocentrismo en los diferentes ámbitos, ya sea educativo, familiar y social. Y tras estar familiarizado con este tema y conocer bien qué es el adultocentrismo, cómo funciona y lo que es en sí, queremos crear una serie de vídeos para dar a conocer esto y demostrar que el adultocentrismo es igual que otra cualquier discriminación. El adultocentrismo es igual que el sexismo o el racismo. Es una discriminación que sufren las personas por ser jóvenes. También nuestro objetivo principal es conseguir reducir las prácticas adultocentristas y desmontar los procesos que recaen sobre la juventud. También es importante recalcar que con esto no estamos queriendo criticar a las personas adultas. El adultocentrismo se sufre en todas las edades. Ya que he comentado antes que el adultocentrismo es una violencia estructural del sistema, como la es el machismo y el racismo, pero queremos darle visión y que no se siga surgiendo. He comentado antes que el adultocentrismo surge en todas las edades, pero nosotros lo trabajamos porque creemos que los jóvenes somos los que principalmente sufrimos esta discriminación. Y nosotros creemos que nuestra opinión y pensamiento es igual de válida que cualquier persona adulta. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que seguro que además ha motivado preguntas y cuestiones en quien nos oyen tanto aquí como desde Zoom. Doy paso ahora, pero podemos volver luego en el momento de preguntas, a la siguiente ponente, a Lucía Zandayacomi, perdona, soy incapaz de pronunciar correctamente tu apellido, donamento, es arquitecta y miembro de la cooperativa Raons Públicas, que es una cooperativa de urbanismo y participación ubicada en Barcelona. Desde Raons se han desarrollado numerosos proyectos urbanos, muchos de ellos en escuelas, con familias, con niños, antes hablábamos en el espacio público, en su dimensión más amplia. Y a Lucía le habíamos pedido que por favor nos contara un poco más acerca de las metodologías que ponen en marcha desde su cooperativa, metodologías concretas que facilitan y garantizan esa participación de la infancia en esos procesos. Muchas gracias. ¿Se me oye? Hola. Vale, ahora sí. Perfecto, gracias. Vale, pues gracias por invitarnos. Gracias, Daniel. Yo creo que tienes derecho de criticar los adultos sin problemas, pero quería decir, porque hoy vengo un poco también a criticarnos. Voy a reivindicar lo que de vez en cuando hacemos mal, porque hacemos mal, venimos haciendo mal ciertas cosas en los últimos años. Como habéis dicho, pues yo vengo a presentar herramientas prácticas para la construcción de procesos no adultocéntricos que hemos estado utilizando y testeando en los últimos 10 años. Raons es una cooperativa, ya lo hemos dicho, de Barcelona, que está formada por arquitectos, urbanistas, educadores, personas que vienen del ámbito de la mediación, de la acción comunitaria, de la sociología, de la antropología. Y nuestra manera de trabajar se caracteriza en la implicación de las personas, en la concepción, transformación y gestión de espacios, mediante un proceso de construcción colectiva. Trabajamos desde diferentes tipos de espacios, o sea, trabajamos de espacios de trabajo, espacios de equipamientos, pero en realidad lo que nos gusta y nos motiva es el espacio público. Es nuestra especialidad y de dónde hemos nacido. El espacio público, pues entendido en su expresión más amplia, es como espacio de encuentro de las comunidades, es como espacio donde se expresa la cultura, de las comunidades y en general también todos los valores democráticos. Trabajamos también diferentes perfiles de personas. Trabajamos con adultos, con personas mayores, pero sí que vemos en el encuentro entre los diferentes perfiles, muchas veces, el verdadero valor de un proceso. Pero bueno, hoy vengo a participar desde un perfil específico, un perfil con el cual trabajamos, que es los niños y las niñas y los jóvenes, y voy a hablar de la relación entre infancia, participación y derecho a la ciudad. No sé si todo el mundo está familiarizado con este concepto, pero se entiende el derecho a la ciudad como un derecho colectivo a través del cual las personas tienen derecho a participar y opinar sobre sus espacios, y en particular sobre las ciudades que queremos habitar. Ciudades también en el concepto amplio, no es solo espacio público, son los equipamientos, son nuestras casas. Tenemos necesidad de aportar en estos espacios para transformarlo. Y aquí para nosotros la infancia coge un rol fundamental, porque en la defensa y en el impulso y en la reivindicación de este derecho, ya que para mí, y lo creo profundamente, un espacio pensado con la ayuda de los niños y de las niñas siempre es un espacio mejor para todas las personas. Y esto no tenemos nunca que olvidarnos. Nunca hemos pensado, en los últimos años no estamos acostumbrados a pensar la ciudad desde ese punto de vista, y estoy convencida que serían ciudades mejores si lo hubiéramos hecho. Y entonces, sobre todo, reivindico que la participación de la infancia en crear estos espacios, seguro, si la infancia participa, vamos a conseguir ciudades más inclusivas y también más justas. Para hacerlo, para mí hay algunas condiciones claves previas para crear un buen proceso de calidad no adultocéntrico. Ya se han venido diciendo, y se han dicho también antes, la voy solo a nombrar, por una participación genuina de los niños y de las niñas, hay que tener un objetivo claro y acotado, y posiblemente compartidos con ello. La participación siempre tiene que ser voluntaria y también tiene derecho a no participar. O sea, no siempre las propuestas que hacemos son las correctas y ahí tenemos que respetar su decisión de no acatarlas. También las personas adultas tienen que estar decididas a escuchar lo que nos dicen los niños y las niñas y también hay que estar dispuesto a asumir las consecuencias, porque no siempre nos va a gustar lo que nos dicen y hay que llevarlo a cabo. Si empiezas un proceso, hay que escucharlo y llevarlo a cabo. Los espacios de participación siempre tienen que ser seguros, inclusivos y de respeto mutuo, pero esto vale por cualquier tipo de proceso. Y hay que utilizar herramientas y materiales que sean útiles y adaptadas. Y al final de la intervención entraré justamente en este punto. Por cierto, ¿cuándo estoy? A los ocho minutos, si me puedes marcar. ¿Ocho minutos que te falten? Sí, bueno, no, 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 a los ocho, bueno, en fin, que marcarme el tiempo, ¿eh? Que si no... Gracias. Que no lo he dicho al comienzo, pero es muy importante. Esta, también otra cosa, yo creo que otra cuestión que es importante, siempre saber en qué nivel queremos participar los niños. Esta es una escalera de la participación infantil que se ha desarrollado en el 92 por UNICEF. No la vengo a explicar. Quiero remarcar solo dos cosas. En los primeros tres escalones son los escalones del tramo de la no participación, la que se llama la participación simbólica. Y muchas veces caemos en este error de poner a los niños ahí como decoración para la foto. Y esto creo que es siempre una cosa que tenemos que plantearnos en nunca caer en este tramo de la escalera. A cambio, creo que los procesos de los que estamos hablando hoy se sitúan más bien en el medio. Son siempre procesos iniciados por los adultos, pero donde los niños tienen que estar bien informados y en el momento están bien informados, pues hacerles preguntas, consultar, recoger sus aportaciones y tenerlas en cuenta en las conclusiones. Siempre. No puedes lanzar una pregunta y no recoger correctamente lo que te están diciendo. Y por último, es otro aspecto fundamental, es el rol del adulto que acompaña estos procesos. Porque el adulto tiene que tener algunas calidades. No todo el mundo vale para acompañar estos procesos. El adulto tiene que saber restar al margen y tiene que saber escuchar. Tiene que poner las condiciones para una deliberación correcta y productiva. Tiene que procurar que se respeten todas las opiniones y también que todo el mundo se puede expresar si quiere. Siempre y cuando se quiera. Y esto que era un poco el marco teórico, pues a raíz de toda nuestra experiencia, que fundamentalmente se basa sobre proyectos que han puesto en conexión el juego y el espacio público, pues os voy a presentar algunas herramientas. Aquí son fotos de proyectos, no voy a entrar, pero sí que hemos estado transformando patios de escuelas. En este caso, que antes se nombraba el tema de las edades, hemos estado trabajando sobre el mismo tema, con niños entre 3 años y 12, modulando siempre las preguntas a lo largo de todas las edades. Y aquí los adultos grabamos las manos de los niños. Ellos proponían y nosotros construíamos. Este es otro patio de escuela que hemos venido transformando. Hemos trabajado mucho desde el concepto de plaza, o sea, qué se puede hacer en el espacio público, y fomentando la convivencia de toda la comunidad a través del juego. Hemos acompañado un cuncel de infancia, que es un espacio parecido a lo que nos han explicado, pero siempre desde la presencia en el espacio público. Siempre estamos fuera, siempre estamos en la calle. Y también hemos creado playground portátiles en un barrio de Barcelona. Siempre aquí hemos utilizado la herramienta de la maqueta, porque hemos estado construyendo con los niños y con los jóvenes. Y también en los últimos años hemos empezado a aterrar todas nuestras experiencias en guías y manuales. Y de estas manuales os voy a explicar un par de herramientas. ¿Cómo va de tiempo? ¿Bien? Fantástico, gracias. Estos también son materiales que luego he dejado los links en la presentación y se pueden descargar. Y entonces voy a explicar alguna herramienta de coproducción, cocreación. A ver, nosotros solemos dividir las herramientas según en qué fase estamos de un proceso. Esta es una división básica de un proceso colaborativo. Hay una fase de diagnóstico, hay una fase de propuesta, hay una fase de deliberación, hay una fase de evaluación y hay una fase de retorno puesta en práctica de las acciones. Y entonces en cada fase utilizamos una herramienta o la otra, según lo que nos parezca más interesante. Por ejemplo, herramienta de diagnósticos y focus. O sea, ¿cómo detectamos cuáles son las necesidades de un espacio? Y la ponemos en debate y en común. Pues una de las herramientas es el mapeo colectivo, donde volcamos información y puntos de vista diferentes en un mapa. Esto es bastante interesante porque se pueden volcar tanto los niños, las niñas, los jóvenes como los adultos. Y tú por capas puedes tener un mapa donde ya vas construyendo un diálogo intergeneracional sobre las problemáticas. Los mapas pueden ser a pared, pueden ser en el suelo, pueden ser maquetas, pueden estar a escala de barrio, de plaza o de una sala. No importa. Es una herramienta, yo creo, muy, ¿cómo decirlo?, muy flexible y que siempre aporta. Y el objetivo es, una vez que hemos volcado cada uno su percepción individual del espacio, es extraernos y crear un debate alrededor del resultado. No es suficiente solo volcar, sino que hay que luego debatir con los niños y las niñas lo que ven desde esto. Y ahí hay que contrastar puntos de vista diferentes. Otra herramienta también de diagnóstico es el tema de la observación, de la interacción lúdica que pueden tener los niños y las niñas con un espacio. Aquí, fundamentalmente, nos ponemos como adultos en el rol de observadores, planteamos igual, dejamos unos materiales en el espacio público o no, puede que no sea necesario. Empezamos a observar qué van creando los niños de una forma libre. Y así, aquí destruimos un poco nuestros conceptos. De repente, pensamos que una esquina de la plaza es lo mejor y no, los niños se centran en otra. Entonces, intentamos como modificar nuestro punto de vista de adultos y acercarnos a la visión de los niños. Aquí también, fundamentalmente, sentarse, observar y también tomar notas. Redactar un diario de campo, hacer un registro fotográfico o vídeo. Pero siempre, no es una actividad en sí, sino es un momento de observación y de cuestionarse cosas. Aquí, otra, esta es una herramienta a cambio de elaboración de propuestas, que es una herramienta muy básica, el dibujo. Aquí también lo interesante es mover la idea individual de un niño o de una niña hacia una idea colectiva. Entonces, si de repente se pide a cada participante de hacer un dibujo, luego también se pone en común y se empieza posiblemente recortando, a crear murales compartidos y a crear un dibujo que sea la suma de los diferentes puntos de vista. Aquí es muy importante no quedarse también solo en el dibujo, sino que el niño te lo explique, el niño o la niña te lo explique. Porque si no, en el momento de interpretar sus dibujos, normalmente hacemos errores. De repente pensamos que una cosa que esté dibujada grande tiene más importancia y no tiene por qué ser esto. Y además, según la edad del participante, pues pueden tener relaciones espaciales diferentes. Entonces, siempre es el dibujo y luego la escucha. Cuéntame lo que has pensado, cuéntame lo que entendías decir con esta imagen. ¿Dos minutos? Otra herramienta que ya la llamo de impacto o transformación. Una vez que hemos dibujado, una vez que hemos debatido, una vez que tenemos una idea compartida, pues la vamos a construir. La vamos a construir como prototipo. Vamos a utilizar materiales, cartones, maderas, lo que sea. Pero vamos a probar lo que hemos pensado en el espacio. Y aquí pasan cosas muy divertidas. Aparte que el proceso es como un día entero de autoconstrucción. Y luego es situar las cosas en el espacio que queremos modificar o transformar o sobre el cual queremos reflexionar. Nosotros de vez en cuando al comienzo lo que llamamos esto un dog build. Porque muchas veces nos pasábamos el día tirando líneas, como en la peli, y montabas una escenografía de la idea que se había creado con los niños y las niñas. Y aquí también es un momento de ver si lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal, si hay que cambiar las cosas. Y ellos jugando, interactuando con estas construcciones, pues ya las corrigen. Y luego nos dicen, no, aquí esto no, y hay que modificarlo. Y entonces aportamos aún más al proceso. Bueno, esta, a ver, es una herramienta de toma de decisiones, que es la priorización. Eso también es muy básica, pero normalmente funciona muy bien. Porque de un listado de propuestas o de una serie de dibujos, pues desde el individuo vas poniendo, vas votando. Pero también aquí, siempre lo más importante es debatir el resultado. Estar escuchando sobre lo que veo que hacéis que sí. Entonces, sé que habéis hecho alguna de estas fantásticas. Luego, me interesa mucho saber cómo lo vivís. Porque tenemos aquí la oposición. Luego te preguntaré. Y por último, es que quiero ya entrar en el debate. Y por último, es la diana de valoración. Antes la nombraban las niñas. Siempre la idea de tener círculos concéntricos, de poner en el medio lo más importante y en los extremos lo menos importante. A ver, aquí, maneras de evaluar hay miles. Pueden hacer termómetros en el espacio, decidir hacerlos mover, hacerlos bailar. Puedes hacer muchas cosas dinámicas para evaluar. Pero lo importante es que evaluamos. Nunca evaluamos el resultado ni la participación de los niños. Evaluamos los adultos. Evaluamos si lo hemos hecho bien como adultos, si le hemos propuesto dinámicas correctas, si lo que le hemos devuelto lo ponen en valor, si se han sentido escuchados. Entonces, aquí siempre es una evaluación, es para mejorar. Y normalmente, los procesos no adultocéntricos, la persona que tiene que mejorar siempre es el adulto. Y los niños y las niñas, prácticamente nunca. Y ya está. Y aquí acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Por último, pasamos a quienes son cómplices de este matadero de estudios críticos. A Carolina Bustamante y Camena Camacho. Ellas forman parte de la asociación, la parcería y de la parte de la asociación dedicada a infancia y familia. Y decía que son cómplices porque este MEC, este Matador de Estudios Críticos, incluye no solo estas sesiones de esta semana con el taller y la mesa redonda, sino también sesiones de la semana que viene organizadas por la parcería. Aparte son cómplices por otras muchas cosas, pero también por esa que parece oportuno mencionarla aquí. Así que vosotras, adelante. Gracias, Ema. Y nada, como siempre, agradecer primero la invitación a Matadero, a Zoe, a Ema, a Flavia, a todo el equipo y al proceso que ya es de años. Lo que vamos a intentar un poco es, porque es un proceso largo, tal vez destacar un par de claves que en ese proceso hemos visto que nos venían bien aquí para responder a esta pregunta sobre cómo generar estos espacios de participación en adultocéntricos. Y bueno, queríamos empezar por presentarnos. Como decía Zoe, nosotros somos de la Asociación Cultural La Parcería, que es un colectivo que está formado por personas migrantes. Estamos en activo en Madrid desde el 2010. Y con este colectivo hemos venido haciendo una serie de proyectos muy diversos, desde muy diversas disciplinas, que encierran las artes escénicas, la creación artística, la mediación, el trabajo editorial, más recientemente, que están muy pensados en el espacio público, en el espacio de la ciudad, y que han buscado siempre como afirmar la presencia de nuestros cuerpos, de nuestra herencia cultural, en diálogo con esta ciudad que habitamos, y siempre orientados como a la creación de comunidad, que es lo que yo creo que para una persona que migra, es lo que más necesita cuando llega a un lugar donde no está su comunidad. Dentro de la parcería se encuentra Infancia y Familia, que es un colectivo que formamos mi comadre Camina y yo misma. Surgió en el 2015, después de ya habernos encontrado dos años atrás en esa comunidad de la parcería, de ya habernos conocido, y de haber atravesado juntas un proceso de maternidad, en el que empezamos a compartir una serie de soledades, una serie de interrogantes, una serie de malestares, de deseos, que a los que les dimos salida, pues haciendo una serie de propuestas de mediación y de creación contemporánea, que justamente estaban muy orientados, están muy orientados, a justamente a esa infancia temprana, que por eso un poco mi pregunta antes a Mijaíl, que es de cero a seis años, esa infancia, primera infancia. Y bueno, nuestras propuestas siempre se han dirigido hacia allí, hacia esas infancias, hacia las maternidades, hacia la crianza, como protagonistas de los proyectos, hacia el juego y hacia el arte, como el lenguaje que utilizamos para hablar de estos temas, y a los cuidados comunitarios como un terreno político de reivindicación. Yo soy Carolina Gustavante, yo soy madre de dos peques que estarán en casa, esperándome a comer. Yo nací, me críe en Colombia, migré en 2007 a España, Madrid, y bueno, pues los proyectos que hago, aparte de mi vida profesional, pues son proyectos que necesariamente están atravesados por dos líneas críticas que me atraviesan el cuerpo, que son la migración y con ello toda la crítica anticolonial y antirracista, y por otro lado, pues la maternidad por este proceso que he atravesado, y que es el que me ha traído a esta mesa y a los procesos que les vamos a relatar. Gracias, Caro. Bueno, también agradecer por la invitación y agradecer a todas las que están aquí, que supongo que también es gente que pone el corazón en la infancia. Yo soy Camena, soy madre migrante, llegué aquí a España a los 17 años, y bueno, por ironías de esas bellas de la vida, sigo aquí hasta ahora. Actualmente desarrollo mi vida presupuestional en la parcería, en la producción y creación de proyectos artísticos y culturales, a los 27 años tuve a mi primer hijo, y aunque llevaba 10 años aquí, para mí de repente me di cuenta de que estaba en un lugar totalmente ajeno al mío. Y en ese momento, como muchas sabemos, para mí se me puso a flor de piel y se me evidenció cómo en la maternidad muchos de los luchas y los malestares sociales están más abandonados. Pasa que en la maternidad y en las infancias, que además suelen ser vistas como algo que es responsabilidad meramente de las madres, es una de esas luchas que si no te atraviesa, no te involucras, no suele ser tan atractiva. Para ese entonces, en el año 2014, más o menos, con la parcería veníamos trabajando a través de las culturas populares, procesos comunitarios de transformación social, sobre todo en el espacio público, y fue para nosotros casi inevitable incorporar a la infancia, a comenzar a hablar y a pensar con el cuerpo niño, porque sobre todo venían con nosotras, literalmente en esos primer momentos de la maternidad. En nuestros inicios, como una experiencia muy vivencial, sí que nuestros proyectos están orientados a la primera infancia, sobre todo de 0 a 3 años, y especialmente iniciamos aquí en Matadero, con un proyecto que en Intermediai, con un proyecto que era Balbuceando, cineforma para bebés de 0 a 3 años, que era un proyecto que sí que tenía un contenido determinado, pero sobre todo lo que venía a evidenciar era cómo ponía en común a un montón de personas que juntas podían generar una comunidad. Y lo que ese proyecto nos dejó, como un poco como aprendizaje más importante, fue la importancia y el vínculo que tiene el arte para entrelazar a la infancia, a las madres y a los espacios institucionales, y también, como para nosotras, la comunidad en torno a la crianza iba a ser, a partir de ahí, un eje fundamental que entroncara casi todas las líneas de acción en las que entramos, sobre todo teniendo en cuenta la edad de los peques. También quería hablarles un poco del caso de otro proyecto que hicimos, que es la Casa Sin Puertas, Familias Mutantes, Cuidados y Fiesta Colectiva, ese comienza a desarrollarse a partir del 2016. Y bueno, comenzamos ya ahí sí a meternos de cabeza en el tema del juego, que es un juego que es una propuesta performativa, es un juego libre, espontáneo, que lo guían las propias peques, y es un juego que se basa en muchos modelos educativos, también por nuestra cercanía a proyectos y escuelas de educación vivencial, se basa en juegos y construcciones con Emily Pickler, María Montessori, Rebeca y Oscar Wilde, que sí son fundamentales para nosotras en generar esos procesos de autonomía. Es un proyecto, es una propuesta de celebración, encuentro y esparcimiento, que se basa en el arte comunitario, este arte que tiene el potencial tan grande de procurar el encuentro con el otro, y el lugar de participación en ese proyecto, sobre todo, se consolida en el vínculo, en la pertenencia a una comunidad, en la autodeterminación, la autonomía, y sobre todo también en que, además de acoger a las peques, acoge a las peques con sus familiares, con las adultas de referencia, que a su vez también tenían otros espacios propios para ellas. y también al ser como tan atractivo y ir como con las líneas del arte, también hacía que las adultas se ubiquen más y estén un poco en un lugar más de presencia, que también a veces nos falta cuando se trata de la infancia. Bueno, justamente un poco esta idea del vínculo es como la que queríamos desarrollar de forma más importante aquí, porque tal vez responde a lo que, digamos que, si no vamos ahorita a la pregunta que hice anteriormente, sobre qué pasa cuando intentamos hacer procesos participativos en esas edades más pequeñas, donde los pequeños todavía, aparte tienen como una relación mucho más anclada con ese vínculo a la mamá, que Micael nos decía, claro, cuando estamos con este proceso, entra la mamá y está como de una forma en la que interrumpe justamente esa libertad creativa, que no siempre tiene por qué ser así, porque hay como otras formas de entender como esos espacios de participación y donde las adultas nos podemos cuestionar y hacerlo de otra forma. Y justamente como que eso es lo que hemos venido trabajando en estos proyectos que he comentado a Came, y que se han seguido desarrollando en los procesos que hemos tenido en estos años, ¿no? Nosotras entendemos el vínculo como una condición necesaria para construir genuinos lugares de participación, independientemente de la edad en la que se hagan, pero particularmente en esa primera infancia. Es porque la infancia necesita lugares donde se sientan seguros y el vínculo es eso lo que proporciona, ¿no? Donde se sientan libres, donde realmente puedan proponer desde su propia agenda y no desde la que nosotros les estamos proponiendo, ¿no? Desde sus intereses, desde sus deseos, desde sus necesidades. Nosotros sabemos ya por la experiencia que para que estos procesos de participación sean realmente como exitosos, por un lado necesitan tiempo, que es algo que también se ha mencionado anteriormente, se necesita cuidado y otros tiempos que no son los del mundo adulto, ¿no? Otra lógica. Se necesita que se le dé justamente un espacio para construir un vínculo, no solo con, para proteger o para contemplar el vínculo que existe entre el niño, niña, niñe y su familia, sino que además para que pueda construir ese vínculo con el espacio, ¿no? No puedes tú abrir una institución y esperar que las peques ya de por sí entren a participar así, sino que necesitan un tiempo para construir y por eso me interesaba mucho también en la exposición de Mijail este tiempo que se dio para generar este vínculo con la infancia. Y quería mostrar otros dos ejemplos de dos proyectos que hicimos que también atravesaron esta institución, que uno de ellos fue La Madroñera, que es un proyecto que hicimos en 2017 junto con el colectivo Pandora Mirabilia y en este proyecto justamente lo que se intentó fue crear un grupo de investigación de familias que crían con pequeños, muy pequeños, con primera infancia para justamente como pensar sobre estas conexiones, esas intersecciones entre la institución, entre el espacio público, entre la infancia, entre la crianza, para encontrar como nodos conflictivos, ¿no? Para encontrar formas en que la institución artística podía pues responder a estos nodos conflictivos, no era como esa idea de investigar con familias que tienen bebés y obviamente hacer un grupo de investigación que estaba formado por personas que crían implicaba necesariamente pues la presencia de la infancia, ¿no? Entonces la pregunta inicial que nos hicimos en La Madroñera fue cómo investigamos, cómo hacemos este formato de investigación con la infancia presente, ¿no? Sea por lo que sea, que no tenemos mucho tiempo para entrar allí, y la decisión en ese momento fue crear dos grupos de investigación, ¿vale? Un grupo de investigación fue de niñas, separamos a los niños de los adultos, ¿vale? Y aunque desarrollamos una investigación valiosísima con los niños, preciosa, la que nos gustaría contar un montón de cosas, realmente creemos que en ese momento de la separación del vínculo, cuando no contemplamos el vínculo, fue cuando fallamos, si es que esa es la palabra, bueno, me voy a permitir usarla, ¿no? Porque supuso realmente como perder la oportunidad de poner en valor la voz de esas peques, muy peques, desde un lugar más transversal y de aproximarnos desde otra lógica, ¿no? Desde repente cuestionar las lógicas desde las que las adultas investigamos, que siempre son muy adultas y siempre estamos imponiendo esas lógicas muy adultas. Bueno, y por otro lado está en Sintonía, que es un proyecto que hicimos en el marco del proyecto Imagina del anterior ayuntamiento. Y en este proyecto, justamente, que es un proyecto que se hizo en una plaza cercana aquí a Matadero, en Rutilio Gassiz, este proyecto, justamente el vínculo fue el corazón y el centro que amarró todo, ¿no? Nuestra intervención en la plaza buscaba un cambio de afecto sobre un lugar que estaba muy estigmatizado, que presentaba una serie de conflictos de convivencia y de racismo muy grandes y nuestra propuesta allí fue volcarnos hacia la infancia como el lugar en que nos íbamos a encontrar para transformar esos conflictos. y para transformar ese conflicto en crear una comunidad de cuidado y eso solo logramos centrándonos en el corazón que era la infancia. La clave para ello fue entrar allí como vecinas genuinas y de nuevo aquí caemos en el tema del vínculo, ¿no? Fue entrar a vincular con la plaza como de una forma muy presencial, desde la presencia constante en el espacio diaria con un proceso muy cuidado de mediación en el que empezamos a desarrollar una programación que se hizo en conjunto con la comunidad desde los saberes de la plaza y muy importante con las peques que habitaban esa plaza y fue un proceso muy rico en el que ese espacio que construimos allí era un espacio donde las peques participaban de una forma muy activa, pedían, preguntaban, estaban todo el tiempo allí, éramos como familia, eran unas puertas abiertas. Bueno, otra de las cuestiones fundamentales que queríamos traer aquí que nosotras siempre nos estamos como pensando es el rol que ocupamos justamente las adultas y estamos continuamente revisándonos a nosotras mismas, reflexionando sobre las implicaciones políticas de nuestras prácticas, estamos pensando en las necesidades individuales y colectivas de las peques y también en las necesidades y los contextos de las madres que nos parecen también como un eje fundamental y algo que también siempre lo ponemos en común es los valores que transmitimos en nuestros proyectos y hacemos o procuramos hacer un esfuerzo muy grande porque en nuestros procesos haya relaciones no discriminatorias o potenciar relaciones de igualidad en términos de género, de raza, del vínculo y la relación con la naturaleza también como que hacemos un esfuerzo muy grande por presentar otros referentes a las peques también por alejarnos de la cultura hegemónica por seguir trabajando en la cultura popular pero vivida desde una forma muy rica desde todo su saber y su fuerza no como una subcultura que muchas veces la colocamos ahí y la última que yo creo que siempre es la más importante es cuestionarnos cómo nos relacionamos y nos posicionamos frente a las peques y pensar si realmente les estamos escuchando y ya solo para terminar quería pues en estos días pensando en esta mes y la de la semana que viene estaba manteniendo como unas conversaciones con mi peque de seis años y simplemente rápido que le pregunté qué piensa de las adultas y me dijo que pueden hacer muchas más cosas que los niños que esto yo lo relaciono también con los privilegios que tenemos que ellos son más conscientes y nosotras que deberíamos revisarnos lo igual no somos tan conscientes me dijo no nos escuchan nos besan cuando no queremos y que son aburridas también me dijo cosas buenas pero bueno le pregunté si le gustaría un espacio donde no estuvieran las adultas y me respondió que no porque habría muchas peleas muchos gritos miedo y se quitarían las cosas se pegarían y las peques más pequeñas se podrían perder y le pregunté si imaginaba un espacio sin niños y niñas y me dijo sería un lugar sin problemas y tranquilo que también esto es muy fuerte porque va en la línea de las violencias que vamos normalizando desde pequeñitas por todo el tema del adultocentrismo y me dijo que algunas adultas sí que estarían tristes por no poder ser acompañadas por personas pequeñas voy a hacer cuña como cerrada con o sea que tal vez una idea que quería mostrar así como para cerrar es esta idea de que un espacio para con para por y con la infancia debe ser necesariamente un espacio para por y con la comunidad que le acompaña a esa infancia y en particular para por y con las maternidades que sostienen toda esa comunidad de cuidados esto pues a nivel material y espacial a nivel de contenidos a nivel de programación pero sobre todo y creemos que es muy importante como al nivel de un cambio radical y estructural de políticas de lógicas de metodologías y de y de justamente de ceder como el espacio de enunciación para que realmente demos un sostén real a esos escenarios de participación y pues sin más pues concluimos con la invitación al ciclo que hemos comisariado para la próxima semana en el marco de este proyecto en el que esperamos pues ahondar un poco las cuestiones que hemos aquí medio esbozado algunas más sobre la idea de la infancia como sujeto político de la maternidad como territorio de lucha que lo hemos titulado desazones, rupturas y transpiraciones un desrelato de las maternidades desde las prácticas artísticas y creativas será el próximo jueves y próximo viernes toda la información ya está en la página web y ojalá los veamos por allí Muchísimas gracias abro turno de palabra no sé si Zoe quería decir algo que se quedó ¿algún turno en el público? Yo solo podía quería preguntaros porque en la primera mesa teníamos más agentes institucionales ahora tenemos agentes independientes profesionales ¿qué les pedís a las instituciones? Y a las instituciones culturales ¿qué le pedirías a una institución cultural? Pues quizás como joven es cierto que yo siempre tengo la opinión de que las instituciones culturales siempre han estado abiertos a la juventud y en general a la infancia y a la adolescencia yo creo que las instituciones nunca se han cerrado para nadie pero yo a lo largo de toda la tarde he estado viendo como los diferentes proyectos se han ido dedicando a infancia a juventud que al fin y al cabo son grupos de personas que conseguir que les llegue la cultura a ellos es difícil y hay que trabajarlo por eso quizás habría que pedirles que busquen maneras para encontrar para poder esparcir la cultura a estos grupos de personas que son diferentes al fin y al cabo por la edad A ver yo a las instituciones en general o sea más bien tirando a la institución ayuntamientos tal 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 pediría siempre de poner en agenda puntos donde se escuchan las opiniones de los niños de los niños de los jóvenes para cualquier tema de desarrollo de la sociedad tanto para inversiones como creación de espacio público hasta que estén en la agenda sea un colectivo más al cual ir a preguntar siempre porque si no siempre estamos preguntando a las mismas personas que normalmente son personas de entre 30 y 60 años o personas mayores blancas sin determinado perfil no vamos a preguntar poner en la agenda siempre hacer preguntas en las escuelas considerar todo el trabajo que se está haciendo y que sea un punto en la agenda de la parte política y a las instituciones culturales con las cuales yo de vez en cuando he trabajado es de igual no mirar tanto al resultado porque si siempre te van preguntando al final pero al final ¿qué vas a producir? ¿cuál es el resultado? porque si es verdad siempre es importante la imagen final pero muchas veces que no lo sabemos y entonces pediría dedicar un poco más de tiempo en indagar las necesidades que se quieren cumplir y que sean necesidades reales de la infancia y dejar el resultado un poco más abierto yo pediría un poco de lo que ya se ha visto hoy que comentaba también Rosa que los procesos sean como más prolongados en el tiempo para que realmente se alejen de la agenda adulta y de los resultados y puedan también irse abriendo como otras capas como por ejemplo llegar a las adolescentes pero porque desde pequeñitas son parte de procesos también para no me extiendo más pero pediría también que se haga un esfuerzo por trabajar más en lo local por abrir las fronteras por fijarse más en el barrio que muchas veces son habitadas por la misma gente y son otros los colectivos que quizás estamos a pie de calle y que las instituciones sí que hagan un esfuerzo por permear y dejarse permear sobre todo los colegios que tienen alrededor y bueno lo que es del barrio no sé yo solo puedo pensar ahora como en que la institución se piense como un agente más de esa comunidad de cuidados que se entienda como se le pediría a cualquier o sea ya no a la institución sino a la sociedad y es que uno como de los grandes cuestionamientos que hemos hecho siempre es que esta sociedad le ha escondido o ha metido en los cuidados tras la puerta de lo privado y en particular de las mujeres y eso es como de la misma forma que la sociedad debe pensar que ese cuidado y ese cuidado de la infancia es un problema colectivo no es un problema nuestro aunque seamos nosotras aquí las que estamos luchando por ello es un problema social no es un problema es un asunto es algo que deberíamos abrazar colectivamente y la institución en estos programas se debería pensar como una gente más de esa comunidad de cuidados que más allá del contenido más allá de la forma más allá del resultado está proporcionando un sostén a una comunidad que lo necesite Muchísimas gracias No sé si hay algún comentario más sé que es tarde y llevamos aquí desde las 5 mil gracias a todos a todas los que habéis participado los que os habéis quedado y las que hacéis posible que estemos aquí y bueno yo creo que esto es una conversación conversación abierta y sigámosla muchas gracias 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 por ver el video.